Un ser oscuro Vino cruzando el mar desde otro lugar Atrapado en un puerto de aseo Como una misión mortal Bestias cargadas de malicia y odio Les lucharon sin tener piedra La fe de los hombres, mi sangre, mi pueblo Que obliga no hacer su verdad Diablos dijeron que somos Hoy sus templos los dioses y el sol En nombre de un dios destruyeron Un pueblo de historia ancestral Hoy soy el arruino de una historia Que un hombre un día abrazó Y a los que llevamos dentro Llegados de su destrucción Mi sangre por fin despertó Escucho tu llamada al sesón Hoy desaduinas darán Paso al ejército inmediato ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!